Canto a mi lado que sea, eso muy pronto ya lo verán Me enamoré y sin querer, bailando salla yo la encontré Yo la miré y me miro, hermoso toco con color carbón Canto a mi lado que sea, eso muy pronto ya lo verán Yo quiero recorrerte toda, nadar de placer en tu lago Besar tu cintura cósmica, no me sueltes de la mano Acércate, apriétame, abrázame, no me sueltes de la mano Con ancha tambores y cacabel, no me sueltes de la mano Tú eres mi salla y quisiera que en los yugas me empezaras Bésame, perderme en tu bucla con tu sabor y bailar a latín de tu natapos Dibujando fuentes en tu corazón Canto a mi lado que sea, eso muy pronto ya lo verán Me enamoré y sin querer, bailando salla yo la encontré Yo la miré y me miro, hermoso toco con color carbón Yo la miré y me sueltes de la mano que sea, eso muy pronto ya lo verán Yo la miré y me sueltes de la mano que sea, eso muy pronto ya lo verán Yo la miré y me sueltes de la mano que sea, eso muy pronto ya lo verán Yo la miré y me sueltes de la mano que sea, eso muy pronto ya lo verán Yo la miré y me sueltes de la mano que sea, eso muy pronto ya lo verán Yo la miré y me sueltes de la mano que sea, eso muy pronto ya lo verán ¡Gracias! Música Música